Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Y empezaron ustedes en el movimiento político Mira, doctora Guillermina, con todo, porque son 37 leyes de una que presentó el movimiento político Mira para trabajar. Sí, queremos seguir con esa dinámica de trabajo que ha caracterizado al movimiento político Mira y por eso radicamos esas 37 leyes y esperamos que en el Congreso de la República se les dé viabilidad y se puedan debatir y aprobar. Muy bien. La doctora Guillermina de Bravo Montaño es licenciada en Educación. Licenciada en Ciencias de la Educación y con especialidad en Ciencias Sociales. Doctora, pues los televidentes y yo queremos saber sobre su recorrido educativo, sobre esa gran experiencia de liderazgo que usted ha tenido en Cali y el Valle. Bueno, la verdad es que el trabajo educativo lo he desarrollado en el sector público con el departamento del Valle y luego estuve vinculada con el municipio de Yumbo, pero también transité por el sector privado en la educación, fui directiva docente y pues ahora en la actualidad estoy pues en otras actividades, pero la docencia siempre me apasiona y siempre trato de estar vinculado, vinculada de vez en cuando a este trabajo docente. Docente, pero apareció de un momento a otro cuando, se preguntarán los vallecaucanos, cómo es que una líder, una dirigente, una rectora de colegios, una especializada en los temas educativos de un momento a otro o no sé si ya muy premeditado apareció en la política. No, la verdad es que yo terminé el trabajo docente y tuve la oportunidad de hacer trabajo social con el movimiento político Mira, pienso que fueron actividades complementarias, me sentí muy bien y me sigo sintiendo muy bien con esa labor social, ya que el movimiento político Mira tiene como base fundamental el trabajo social. Son muchos años, ¿todo el tiempo con el movimiento político Mira, doctora Guillermina? 14 años con el movimiento político Mira, que me han dejado pues muchas experiencias y mucha satisfacción porque se ayudan de manera muy efectiva a las comunidades. La primera dama en la política del movimiento político Mira en el Valle del Cauca, ahora representante a la Cámara después de 14 años de lucha, porque empezó desde abajo en el movimiento, doctora, eso no fue que venga de una representante a la Cámara. No, yo fui y pertenecí a la primera lista que se hizo para el Consejo de Cali, no quedamos, luego participé en una lista para la Cámara de Representantes en el año 2006, no quedamos, luego participé en una lista para la Asamblea del Valle del Cauca, afortunadamente pues logramos la curul en la Asamblea en el año 2008 al 2011 y pues luego fui candidata a la Gobernación del Valle del Cauca y ahora pues estuve como candidata a la Cámara de Representantes y afortunadamente pues logramos la curul. Muy bien, doctora. Pero fíjese, siempre candidata pero haciendo el trabajo con amor, ¿no? De pronto no se ganó en algunas oportunidades, pero se demostró la capacidad de liderazgo y sobre todo, doctora, que usted tiene un gran trabajo social a sus espaldas. Sí, hemos, yo llegué al Movimiento Político Mira liderando el Departamento de Mujeres, Mujeres Mira, luego pasé a liderar el Departamento de Capacitación, ya después sí ya me enrolé muy de lleno en la actividad política pero fundamentada en el trabajo social. Hemos organizado a las mujeres, mujeres campesinas, mujeres afrodescendientes, con ellas hemos hecho un trabajo muy bonito, se les ha capacitado en artes, en oficios, se les ha dictado capacitación en lo que es sistemas, internet, para que ellas ofrezcan sus productos de esta manera, que estén como enroladas en las últimas tecnologías de la venta para que tengan éxito. La venta, la venta, es decir, no solo enseñarles a hacer cosas, sino a convertir lo que aprenden en un negocio, es decir, su preocupación, doctora, ha sido que las mujeres tengan platica. Exactamente, queremos que las mujeres tengan esa independencia, esa autonomía económica para que no sean prácticamente en algunas situaciones esclavizadas. Queremos que la mujer sea más libre, que sea independiente, que pueda tomar decisiones y que tenga los recursos para levantar su familia, porque muchas mujeres son cabeza de hogar, cabeza de familia y requieren tener esa autonomía económica y por eso estamos luchando para que ellas salgan adelante, para que ellas estudien, para que no se queden como ensimismadas y pensando que ellas no son capaces de hacer algo importante. Es reconocerle a la mujer ese gran valor que tiene, no solo como líder en el hogar, sino como productora también de recursos para ayudar en el hogar y salir adelante. Pero yo he sentido, doctora, muy especialmente, aunque todas las mujeres le han preocupado, como ese énfasis, como ese deseo de ayudar a la mujer del campo. Bueno, sí, la mujer campesina en estos momentos requiere de mucho apoyo y no solamente de partidos políticos como el movimiento Mira, sino también del Estado. Es una forma de que ellas conozcan sus leyes, conozcan sus derechos y de esa manera le exijan a los gobernantes unas acciones tendientes a favorecerlas. Tenemos, por ejemplo, la ley 731 del 2002, que es una ley que favorece a la mujer rural y la hemos venido capacitando en este sentido para poder que se beneficie de esta ley. Sí, lo que sucede con el campo es que es una actividad económica muy importante. Colombia todavía es un país rural. Una parte muy importante de la población vive en estos sectores y el gobierno debe prestarle mucha atención. Vemos los problemas, las dificultades que han tenido los campesinos, los caficultores, los arroceros, los paperos, todos enmarcados en la agricultura. La ganadería también ha tenido dificultades y por eso en el Congreso de la República pues vamos a participar en el debate sobre el fenómeno del niño, sobre la problemática del agua que atañe muy directamente a los campesinos y campesinas de Colombia. Vamos, doctora, a unos mensajes comerciales e institucionales y yo creo que podemos iniciar el segundo segmento hablando del gran trabajo esta semana suyo en el Congreso de la República. Estamos con la doctora Guillermina Bravo Montaño, representante a la Cámara por el Movimiento Mira de los Vallecaucanos. Soy Carlos. Hoy es un día diferente. Mi vida ha cambiado porque hay gente a la que le importo. Ahora mi esposa y yo tendremos una mejor calidad de vida. Eso la hace feliz y que ella esté feliz me hace feliz a mí. Hoy mi esposa y yo vamos a progresar. Ahora los dos tenemos empleo porque hicimos cumplir la ley antidiscriminación de Mira. Gracias Mira por decir no a la discriminación en el país. Mira Movimiento Político La tarjeta ColFamilia es muy útil para las personas que no tienen un servicio de medicina prepagada. Para los que no prepagan un sistema de médico a domicilio, para los que no tienen pólizas de asistencia jurídica ni de asistencia al vehículo ni al hogar, ColFamilia es la solución. Médico a domicilio, médicos especialistas, rayos X, imágenes diagnósticas, servicio de grúa las 24 horas, revisión técnico mecánica, médico veterinario. A muchos beneficios tiene usted acceso con la tarjeta ColFamilia. Afíliese ya. La diversión en grande, vívala, este 18 de agosto en el Parque de la Caña. Disfrute con su familia de presentaciones artísticas, festival gastronómico, juegos para niños, fútbol y muchas sorpresas. Mi nombre es Fabiola Giraldo, feliz ganadora de la beca por 10 millones de pesos el día 14 de octubre del 2013. Mi nombre es Sandra Milena Arias, feliz ganadora de la beca de 5 millones. Mi nombre es Juan Pablo Cristancho, feliz ganador de la beca de los 20 millones de pesos. Doy gracias a Dios y doy gracias a Mira por tan maravillosos eventos que realizan para el beneficio de la comunidad. Asista con su familia, entregaremos becas educativas, una de 20 millones y dos de 5 millones. Este 18 de agosto los esperamos en el Parque de la Caña, todos a gozar en familia. Los esperamos a todos, no pueden faltar. Compre su bono ya. Disfrute de este maravilloso evento. Regresamos con la doctora Guillermina Bravo Montaño, representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Una mujer luchadora, desde hace 14 años políticamente ha venido trabajando con el movimiento político Mira. Ya nos contaba en el primer segmento sobre su gran trabajo social que tiene a lo largo de todo el Valle del Cauca. Y para comenzar, doctora, como todos los miradistas son incansables, entonces empezaron radicando 37 leyes. Y ahora esta semana tienen un trabajo muy arduo. Sí, hemos sido convocados para analizar 13 proyectos de ley que pertenecieron a la legislatura anterior, pero que es necesario continuar el debate para la respectiva aprobación. Igualmente nos han convocado para dos debates de control político. Uno tiene que ver con el fenómeno del niño y el otro con la problemática del agua. Igualmente pues está pendiente la conformación de las comisiones y la elección de las mesas directivas de dichas comisiones. ¿Y ya está lista la comisión suya? Bueno, pues esperamos. Aspiro a la comisión séptima de la Cámara de Representantes, pero pues usted sabe que hay que esperar cómo se va desenvolviendo las cosas y esperemos pues que podamos quedar en esta comisión, que es muy importante, porque en ella se trata los temas de salariales del sector público, los temas sociales, como los temas de la mujer. Así que, como es el tema que he venido trabajando, pues me gustaría estar. Igualmente pues estoy nominada para estar en la comisión legal de apoyo a la mujer. Bueno, doctora, esperamos que así pueda ser, pero desde donde esté en la Cámara de Representantes, el trabajo es arduo, conocemos a la doctora Guillermina, es una persona muy seria. Entre los temas que quieren tratar es no exigirle a las mujeres para emplearlas el examen de embarazo o si está embarazada, que pueda de todas maneras acceder al empleo, que esto no sea una corta pisa. Claro, queremos que no sea un requisito para acceder al empleo el no estar en embarazo. La mujer requiere apoyo por parte del Estado, por parte de la sociedad, porque la maternidad es una misión que Dios nos entregó y que es necesario apoyarla, porque la humanidad tiene que seguir creciendo, la humanidad tiene que seguir avanzando. Entonces, no es lógico que le cortemos a la mujer pues la aspiración de la maternidad y la aspiración de llegar a un empleo. Entonces, ¿qué estamos planteando con esa ley? Que no sea requisito el no estar embarazada, sino que se le dé la oportunidad que no haya una satanización hacia el embarazo o hacia la maternidad. Otro tema que les preocupa mucho es que la libreta militar no sea una exigencia para conseguir empleo, porque muchos jóvenes no tienen con qué pagar la libreta militar. Entonces, mientras la logran pagar, reunir el dinero, que puedan por lo menos trabajar para reunir ese dinero. Claro, es un contrasentido el exigirle este documento, porque pues él sin trabajo, los jóvenes sin trabajo nunca podrán tener pues el dinero necesario para adquirir la libreta militar. Entonces, ese es otro proyecto de ley, una ley estatutaria en la cual hemos pedido colaboración a otros partidos y nos han firmado este proyecto de ley. Creemos pues que pueda pasar que todos los representantes le den pues su voto positivo a este proyecto que favorece a los jóvenes, que también merecen una oportunidad y merecen que el Estado colombiano los tenga presente en lo laboral. En lo laboral, sí. Que el joven pueda trabajar sin su libreta militar, eso es muy importante. El movimiento Mira siempre ha sido portador de grandes iniciativas en favor de los colombianos. La ley de los ácidos, por ejemplo, ha sido fundamental, clave. Sí, queremos que el Estado preste mucha atención a la violencia que se viene ejerciendo con ácidos. Vemos que tanto a hombres como a mujeres pues han sido víctimas de este ataque. Con ácidos queremos que las penas sean lo suficientemente amplias para que la gente lo piense dos veces antes de atacar a una persona con ácido, pues desfigurando el rostro. En el caso de las mujeres esto es lamentable. Y pues como se reglamentó de tal manera que el Estado preste la atención necesaria a las cirugías que requieran las personas que son atacadas con ácido, pero también quienes cometen estos delitos pues sean lo suficientemente penalizados. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y ya regresamos al tercer segmento de Colombia se levanta hoy con la doctora Guillermina Bravo Montaño, representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Él es Mateo. A partir de ahora empieza a escribir su historia, porque sabemos que quieres disfrutar de sus primeros días. Gracias al Movimiento Mira, la licencia de maternidad pasó de 12 a 14 semanas. Ley 1468 de 2011. Mira, Movimiento Político. La tarjeta Colfamilia es muy útil para las personas que no tienen un servicio de medicina prepagada, para los que no prepagan un sistema de médico a domicilio, para los que no tienen pólizas de asistencia jurídica ni de asistencia al vehículo ni al hogar, Colfamilia es la solución. Médico a domicilio, médicos especialistas, rayos X, imágenes diagnósticas, servicio de grúa a las 24 horas, revisión técnico-mecánica, médico veterinario. A muchos beneficios tiene usted acceso con la tarjeta Colfamilia. ¡Afíliese ya! La diversión en grande, vívala, este 18 de agosto en el Parque de la Caña. Disfrute con su familia de presentaciones artísticas, festival gastronómico, juegos para niños, fútbol y muchas sorpresas. Mi nombre es Fabiola Giraldo, feliz ganadora de la beca por 10 millones de pesos el día 14 de octubre del 2013. Mi nombre es Sandra Milenarias, feliz ganadora de la beca de 5 millones. Mi nombre es Juan Pablo Cristancho, feliz ganador de la beca de los 20 millones de pesos. Doy gracias a Dios y doy gracias a Mira por tan maravillosos eventos que realizan para el beneficio de la comunidad. Así está con su familia, entregaremos becas educativas, una de 20 millones y dos de 5 millones. Este 18 de agosto los esperamos en el Parque de la Caña, todos a gozar en familia. Los esperamos a todos, no pueden faltar. Compre su bono ya. Disfrute de este maravilloso evento. Volvemos hoy en un diálogo muy interesante en el comienzo de esta legislatura con la doctora Guillermina Bravo Montaño, representante a la Cámara por el Valle del Cauca. La conocemos muy bien los vallecaucanos, porque eso de ir hasta el último rincón del Valle del Cauca sí que lo hizo varias veces. Bueno, sí, es necesario visitar todos los municipios del departamento del Valle del Cauca, pues con el objetivo de conocer de primera mano las prioridades, las necesidades y poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, con las problemáticas de los municipios y todo lo que tenga que ver con el departamento del Valle del Cauca, con Colombia, pues ese es nuestro trabajo en la Cámara de Representantes. Así que vuelve y juega, estaré visitando los municipios. Ya hice la primera gestión como representante a la Cámara el sábado, el viernes pasado, en el municipio de Sevilla. Estuvimos hablando con el comité interinstitucional, que es una iniciativa del movimiento político Mira en el Consejo de Sevilla para el paisaje cultural cafetero, porque no podemos dejar acabar el café, don Isaac. Tenemos que ayudar a la producción cafetera del norte del Valle, del centro del Valle, para que exista siempre el paisaje cultural cafetero, porque de lo contrario, pues no tendría razón de ser la declaratoria de paisaje cultural. Queremos que el gobierno le preste atención a los caficultores a este paisaje cultural en diez años, y ya corrieron tres, pues vuelven y evalúan para saber si sigue la declaratoria de este patrimonio cultural de la humanidad o retiran este apoyo. Entonces, queremos realmente seguir con este tema en el cual estuvo muy involucrado el ex senador y director del movimiento político, Carlos Alberto Baena López. Queremos, pues, ayudar con el diputado Ramiro Rivera y el concejal Gustavo Tavares de Sevilla, que el paisaje sea una realidad, que el medio ambiente lo favorezca, que se les dé toda la tecnología, el apoyo financiero para que la producción de café continúe en el Valle del Cauca. Además, porque el norte del Valle es cafetero, y en ese paisaje cultural cafetero, ¿son cuántos? ¿Siete municipios? Bueno, son nueve en total, siete en el norte, dos en el centro del Valle del Cauca, pero hay unas zonas que son como aledañas y veredas que queremos también tenerlas en cuenta, ¿no?, que son cafeteras. Muy bien, yo pienso que no podemos estar al vaivén de la producción mundial de café, de que este produce más, entonces yo tengo que producir menos y que para acomodarse producir menos, así como los demás producen más y más y crecen en la producción, nosotros tenemos que ser también como ingeniosos en eso, inventárnosla para estar ahí también compitiendo, además porque producimos el mejor café de los colombianos. Todo este tiempo siempre hemos visto a su lado al doctor Harold Charrupí, su esposo, doctora, allí siempre, cuando la doctora iba a hablar con el vasito de agua, conduciéndole el carro, se ve una bonita pareja. Sí, es que a él le gusta mucho la política y pues es mi mano derecha, digamos, digámoslo así, y siempre tratamos de estar juntos y de sacar adelante todos los proyectos y todos los planes, todos los programas del movimiento político, mira. Muy bien, es decir que ahí está una gran cuota también del doctor Harold Charrupí. Claro, él me ayuda mucho con ideas y pues yo me siento muy bien acompañada y siento que Dios me dio una compañía idónea para este trabajo. Lo hacemos los dos con mucho entusiasmo, con mucho gozo, compromiso, sabiendo que el ayudar a la comunidad es algo muy importante en nuestras vidas. Muy bien, doctora. ¿Y el resto de la familia qué, también ayuda a empujar? Claro, también ayuda a empujar. Tengo un hijo que vive en Popayán y también está muy involucrado con el movimiento político, mira, empujando, ayudando para que podamos servir idóneamente a la comunidad. ¿Qué es lo que tiene, doctora Guillermina, el movimiento político? Mira, que el que ingresa allí se enamora perdidamente del movimiento. Sí, por lo que yo le digo, es que alguien me decía una vez, la mesa tiene sentido cuando usted tiene con quién compartirla, la cama tiene sentido cuando usted tiene con quién compartirla. Entonces, todo lo que nosotros sabemos, los conocimientos, las experiencias, las podemos compartir con las comunidades y eso es lo que nos da esa felicidad, saber que estamos ayudando y que la comunidad va progresando. Esa es la felicidad. Muy bien, doctora Guillermina, muchas gracias. Mucho trabajo y apenas empezando. Así son ustedes los políticos del movimiento Mira, trabajando incansablemente por la comunidad. Muchos éxitos, doctora, y gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a Colombia se levanta por darme la oportunidad de expresar las ideas, los proyectos del movimiento político Mira y del Congreso de la República. A los televidentes, un abrazo fuerte. Valle del Cauca, aquí está su representante. Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente.